Recapturan a mujer con amplio prontuario policial en Arica Carabineros de la SEB en Arica recapturó a una mujer de 37 años con amplio prontuario policial, quien había sido condenada por receptación de vehículos en una investigación iniciada en 2021. La detención, ordenada por el Juzgado de Garantía de Arica el 8 de octubre de 2024, se concretó en el sector El Pedregal. La mujer, identificada como CBKL, fue vinculada a este delito junto a su pareja, quien ya cumple una condena de 5 años. Con antecedentes por robo y receptación de vehículos, fue trasladada nuevamente al penal de Hacha, en Arica. Recuerda suscribirte y activar la campanita para estar siempre informado con Contraplano Medios.